El concierto de la Facultad El concierto de la Facultad de la Facultad de la Facultad El concierto de la Facultad de la Facultad de la Facultad El concierto de la Facultad 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 El concierto de la Facultad de la Facultad El concierto de la Facultad de la Facultad El concierto de la Facultad 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 de la Facult o de cantantes, artesanos, que nosotros mismos no sabemos que existen, que nos topamos con ellas día a día, que estudiamos con ellas, nos vemos en el comedor en todas partes y no sabemos que tienen todo ese talento. Entonces, a la paciencia y cariño nos atendieron cuando fuimos a pedirle el favor. Después de haber escuchado a William, William cantó música venezolana. Yo no canto música, no interpreto la música venezolana, sino que interpreto la trova cubana. Y dentro de la trova cubana, lo que más me gusta interpretar son aquellas canciones que tienen algún mensaje de amor, que pueden, lo que transmite la mejor parte de cada ser humano, lo que tenemos cada uno. La primera canción que voy a cantar es el breve espacio que nos das. Todavía quedan restos de humedad. En la cama, tu silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverán. Tanto y tierna, obla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día. Tengo mucha respuesta, dame jamás. ¡Bravo! ¡Bravo! La primera canción. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!